La Rora, los Mena, los Alejos La Rora, la Rora, la Rora, la Rora La Rora, la Rora, la Rora La Rora, la Rora, la Rora ¿Esa? Sí, la Itálica ¿Esta tenía otra vez? No sé No, 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 no La Rora, la Rora, la Rora Sí, 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 la otra vez Nos encontramos aquí, traía esa Ah, pues yo la pago, hoy ¿ya viste la doscientas? si esa es la del vampiro no? creo ¿esa es el vampiro? si, bueno me dijo que él traía una doscientos ¿pero esto es la doscientas? si ah que wey que no le quité el disco, sigue al candado ¿es que sigue tan chido? pues si, ¿de gas? ¿cuál la? la doscientos no pues casi igual que esta, es que si te das cuenta es casi el mismo motor ¿que tiene? ¿cómo va? ah digo pues esto lo pones ahí en el disco lo que hace, bueno lo pones y al momento de rodar pues se traba aquí, se atora aquí y alguien que se la quiera robar, se los barren, ya está ya, bueno bloquea la llanta bloquea la llanta y ya no se la llevan tan fácil bueno menos que traigan una camioneta y ya cargan la moto con todo y candado con todo y todo, solamente así se la llevan pero ya está muy sabrón pues si pero ya ves, como es la rata si de verdad que no hace nada si no mames, es que no son buenos tan bonitos tan bonitos tan bonitos y así le hace a mi chavilla también es el corta corriente o sea cuando llegas y ya para apagarla, para no darle vuelta al switch, también la puedes apagar de ahí no mames si y tiene ahorita si la quiero prender y está el botón hacia arriba o acá hacia abajo tampoco no la voy a poder prender porque te corta la corriente mmm lo pones aquí en medio ya y ya bueno ahora si no está ponchada no 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 no, no es cierto no, no 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 ¿Eso es bueno? Disgracia Con el de Pucayaru ¿Está todo listo? ¡Dale a salud! 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 Gracias.